Muy buenos días, Diego Izquierdo Con su disfraz de Zulivan A ver por favor, el día de hoy con su disfraz de Cholito El día de hoy vamos a estar calificando actitud, disfraz Si ellos lo han hecho Así que también nos sirve bastante si ustedes le dan algunos aplausos A sus favoritos, gracias Muchas gracias A ver por favor Ximena, cuéntanos un poco acerca del disfraz de tu mascota La policía por favor No, 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 no No tiene partido No sé, quiere ir debajo de la tierra, extraña el juego El día de hoy vamos a estar calificando un disfraz muy original, la verdad No sé, considero una pequeña No, 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 no A ver, Yanela, nos comentas un poco, cuéntanos. Tú hiciste el disfraz, lo compraste. Este sí lo hice. Gracias. Mirá, está disfrazada de ladronas. Se fue al banco a robar. Es una ladrona con dinero, bastante dinero. Roba bancos, al parecer. De ladronas, que se escapó del banco, de alrededor de las naces ahí, y robó un banco. No, 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 no. Cuidado con el banco. No, 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 no. Qué bonita. Ven, ¿ves? Princesa. Saludemos a ese dúo de pequeños. Ay, gallina. Sí, sí, sí. Vamos a rock. Para acá. Sí, sí, cuéntanos. Como así te animaste a venir, participé en el hechicero. ¿Harry Potter? Hechicero. Ha venido hasta con su calabaza. Para él creo que están regalando. Muy bien. Dos días y una amanecida. Perfecto. Primer concurso. ¿Primer concurso? ¿Primer concurso? Sí, lo compré. En fin, de Batista porque está bien gordito. Ay, mamá. Muy bien. Cuidado. Por ahí hay Batman también, ¿no? Así que creo que han venido a buscar pareja. Para hacerse el primer concurso en su edad. Está muy bien, ¿no? ¿Es el primer concurso, Rocco? Sí. Está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien. Qué rojo. Se ha venido del dragón chino. Aplausos, por favor. Tiene su panza. A ver, cuéntanos un poco. ¿Tú elaboraste el disfraz? ¿Lo compraste? ¿Cómo así te animaste a venir? Domingo. A ver, por favor. Adelante. Para las fotos. ¡Vamos! Domingo tiene su panza. Domingo tiene cariño, Domingo. Muy bien, gracias. Gracias, Dios. Seguimos. Pilar, ¿te animaste? Porque estaba pasando y vi el concurso. Fui a mi casa. No, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Nairobi. Nairobi García con Dobby de Chucky. Muy bien. Cuéntanos. Como si... Un concurso. Un aplauso, por favor. Sí. Hay bastantes primeritos. Bueno, esa es Trufa. Inspirar respeto, ¿no? Muy tranquila. Muy bien, aplausos, por favor. Muy interesante tu disfraz, ¿no? Cuéntanos. Lo hiciste tú, lo mandaste a hacer. Cuéntanos. Chavito. Bueno, y continuamos con un perro zombie de Elizabeth Margot. que ha venido con la cita. Muy bien. Un poco tímida. Ay, mi amor. Mira la colita, amor. Mira. Mi madre le encantaría. Claro. Pocupiwa, sir. Pocupiwa. Sí. Es una chica. Es una chica. Una chica. Bueno, por ahí, a ver. Chica, chica, chica. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Mii! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!